Y si, tengo que admitir que es cierto, todo eso es cierto Bueno, menos lo de los delitos de tercer grado, eso si no Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar de esto Y llego mi jefe y le dijo, hola quien es este otro wey Y le dijo, a ver ven tu pendejo, a ver te vas a ligar a esta vieja Y me cague de risa Así le dijo a tu papá wey Si, mi jefe dijo, soy su papá wey Porque muchos me estaban preguntando que paso ese desenlace Y no tanto por el titulo amarillista del chino Kim Wu a Kim Sino del por qué llamé pendejo al papá de un suscriptor Es algo que pues pasa, suele pasar Y cuando digo suele pasar, solo me pasa a mi Porque soy un reverendo hijo de perra Porque pues bueno, soy un hijo de perra Le dije pendejo al papá de un suscriptor La verdad es que si Y el día de hoy les voy a contar esta y otras historias de suscriptores ¿Por qué? Porque soy bien travieso Antes de iniciar con el video, solo quiero avisarles que pueden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo Y activar la campanita, porque es muy importante que activen esta campana de mierda Porque si no, no llegan los videos a su feed Porque ustedes son, yo sé que son unos gandallas que se suscriben a 80, 90 canales Pues obviamente como es gratis, pues tienen 100 canales ahí Y no les llegan todas las notificaciones Por lo tanto tienen que activar esta campana para ver mis videos Si no lo haces me voy a suicidar y voy a llorar muchísimo Vayan dejando su pulgar arriba en este momento Porque si llegamos a 10 mil likes les voy a enseñar un secreto De lo que está debajo de mi pantalón ¿Será vagina? ¿Será pene? Nadie lo sabe ¿Por qué? Porque mi cabello largo los confunde, cortes el pelo gay Si ya me dijeron mucho eso, no me lo voy a cortar Y por último síganme en las redes sociales Los links están en la descripción Y bueno, dije esto por último Pero la realidad es que tengo otro aviso muy parroquial Que les puede servir o les puede llamar mucho la atención Les voy a dejar en la descripción un video Bueno, dos cosas Primero, la lista de reproducción de videos que yo hago en MGN Para los que no saben yo hago videos en otro canal Que es MGN en español Son tops más serios, más bonitos Que me encanta hacer Así que los dejo en la descripción para que los chequen Y la otra es lo jugoso Aquí como que los senos de este video Es el link a un video que les da características Que les da pasos Para que ustedes se puedan ganar un Nintendo Switch Con aparte un código de descarga Para que puedan bajar el juego que ustedes quieran Es de dólares Entonces ustedes pueden elegir Y además de esto, dos celulares Así que si quieren ganar alguno de estos premios Vayan al link que está en la descripción Ahí están todos los datos Pero que básicamente es muy simple Solo tienes que seguir tres cuentas de Twitter Tienes que suscribirte al canal de MGN en español Y como último Llenar un formulario que está en la descripción de ese video Que igual manera yo lo voy a dejar ahí Pero bueno Si quieren ganar el Switch o los celulares Ahí se los dejo Es totalmente gratis Pueden hacerlo No les cuesta nada Y bueno Es una bonita manera Chance y pueden ganar Ustedes nunca saben La suerte puede estar de su lado algún día La suerte sí Pero la fuerza no Porque solo la fuerza está a mí Porque soy un Jedi Pero bueno Ahora sí vamos a empezar con el video De por qué le dije pendejo a un suscriptor Esto fue en el Game Celebration El evento que fui el año pasado Donde había las finales de muchos juegos de eSports Que estuvo bueno por cierto Pero bueno En fin Yo fui con muchos amigos a este evento Como se suele pasar en todos los eventos Que vamos Hacemos bola Pues es como pretexto para juntarnos todos los amigos ¿No? Yo estaba con el caballo Con el Juárez Con Lía Y estábamos varios sentados Con un grupillo de amigos platicando Y éramos pues puros chicos Y solo una mujer Esto cabe recalcar Porque bueno Se acercó un suscriptor Y el hijo de Death Y empezamos a platicar Y yo le dije Bueno para romper el hielo Porque ustedes saben Muchos creen que yo soy más cerrado Que soy un mamón en vivo Y la verdad es que no Quiero admitir que incluso me gusta hablar con mis suscriptores Y decirles las mismas pendejadas que digo en los videos Pero en esta ocasión yo dije Bueno vamos a hacer un concurso Porque la mayoría Tengo que decirlo No son muy guapos de ver Los suscriptores Bueno algunos ¿No? Otros si están guapos Pero los que estaban ahí En específico Ese grupillo de compas Parecían sacados de la friki plaza Y como su aspecto no era el más bonito Decidí y dije Bueno vamos a intentar Ligar a la chica que estaba con nosotros ¿No? Porque dije bueno Pues será divertido Que pues por el físico No la van a ligar Pero vamos a ver que tal hablan ¿No? Y dije Empecé a hacer un concurso Empecé a hablar a uno por uno Y darles la situación Mira estás en un bar gay Vas a recoger a tu amigo Y ves a esta chica Y que ella también está con su amiga No es gay Entonces lígatela Y ellos empezaban ahí A tratar de decir Puras idioteses Porque pues bueno Creo que nunca han hablado con una mujer Algunos de ellos Y entonces decían puras tonterías Ahí estaba el hijo del dead Y empezó Pues empezamos a platicar Y como ustedes sabrán Le dicen hijo del dead por algo No porque literal sea el hijo de dead Sino porque su masa corporal Equivale mucho a las de dead No la de los genitales La de la panza Y la de la papada Como era un niño gordito A mi me encantan los niños gorditos Agarrarle su cachetito Porque pues se sienten como senos chiquitos Entonces yo estaba agarrándole sus cachetitos Eso fue lo único que le agarramos Pero eso no importa Porque obviamente es clickbait lo de la kim El chiste es ¿Por qué le dije pendejo a su papá del caballero? Al hacer nosotros esto Pues bueno Yo trato a miscriptores ¿Cómo trataría un amigo? ¿No? Porque se supone que son mis amigos Si ustedes son mis amigos Dejen su like Pero bueno Si usted quiere ser mi amigo También puede comentar Pene No se crea No vaya a ser esa cochinada Pero bueno Este caballero Pues como yo trato a mis suscriptores Se arrimaban Y pues yo les decía ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? A ver tú intenta O pendejo O cualquier cosa ¿No? Los trato de hablar como que Pues más incluyéndolos ¿No? No tanto para que Para romper el hielo Para que no se sientan como de A la verga Ahí está paipón Aunque yo sé que no soy Nada del otro mundo Pero pues bueno Hay unos que creen que sí Y el problema aquí fue Que se acercó el papá De este caballero ¿No? Del hijo del dead El problema de este muchacho Es que su papá Mide menos que el niño Bueno No tanto así Pero es un papá pequeño Al ser un papá pequeño Yo creí que era Suscriptor ¿No? Aparte traía una gorrita de Minecraft O sea ¿Qué papá traía una gorra de Minecraft? Entonces yo creí Es un suscriptor Entonces cuando se arrimó Y empezó a escuchar Nuestra plática Solo se estaba riendo Pues el papá Bien buena onda Porque ve a su hijo Ligando con una mujer Y entonces yo le digo Ah cabrón ¿Y este pendejo qué? O sea Al decir este pendejo qué El güey Es mi papá Y el señor Sí soy su papá Y yo Coño es su madre ¿Qué acabo de hacer? Le pedí perdón Pero pues el daño Ya estaba hecho No se enojó el señor Yo tampoco Pues no crean que dije Ah la verga me va a matar Pero pues seguimos platicando Y no pasó nada Pero querían que les contara Esta historia Pues ahí está De ahí no pasó nada Yo me paré Me fui Fuimos a Pizza Hut A comer Y bueno De ahí no sé qué hicimos ¿Qué pasó ayer? Game Celebration Edition Porque me tomé tanto Que no recuerdo nada ¿No es cierto? Yo ni tomo Pero para aprovechar Este video También les quiero contar Otra historia Que he contado en stream Si no me siguen en Twitch Pues los links Están en la descripción O bueno nada más el link Para que me den follow Porque ya van a empezar A hacer streams Ya que me mude Porque ya me voy a mudar Y van a ser largos ¿No? Como mi membro Así que unas 6-7 horas Porque pues esperenlos ¿No? Link en la descripción Síganme porque ahí también Cuento historias Y voy a contar algo Que ya conté allá Pero pues si me siguen En YouTube Que creo que son más personas No las oído Esta historia es con un suscriptor Y esto fue en el EGS De hace 3, 2 años No recuerdo bien ¿Cuál fue? Pero yo iba de nuevo Con mi grupo de amigos Iba a Krauser Iba a Slayer Iba a Caballo Iba a Halom Sí, íbamos en grupo ¿No? Llegamos al stand de Megablogs Y empezamos a ver Los Megablogs ¿No? Porque eran de Halo Y nos llamaron la atención Aquí en eso yo sentí Un golpecito en mi espalda Algo así como de Ey, cuando te quieren hablar Volteo Y era un suscriptor Me saludó y me dijo Mira, es que nosotros Somos tus suscriptores Pero aparte de nosotros Hay un niño ahí atrás Que también es tu suscriptor Pero no se anima a venir Porque le da vergüenza Dije, pues no pasa nada ¿No? Yo me voy a arrimar Vamos a ver qué onda ¿No? A ver qué quiere este caballero Salgo del booth de Megablogs Y el niño estaba escondido Atrás de una pared El niño cuando me vio Empezó a llorar Y yo pues También me pongo nervioso Con esas situaciones Yo dije, bueno, no llores No pasa nada Y lo abracé para Pues acariciarle su pechito Su cabellito Su pechito no Lo trato de consolar Para que No sé Para hacerlo sentir mejor Que no soy nada No soy Dios Aunque ustedes lo crean Bueno, la verdad es que Si soy Dios de las habichuelas Pero pues que no pasa nada No tengo poderes sobre No lo voy a matar Pues Entonces el niño estaba llorando Y pues yo le decía No pasa nada Tranquilo Pobándole el cabellito Para tranquilizarlo Y sus hermanos bien felices De que el niño estuviera llorando Y el niño así con sus lágrimas Me decía Es que yo te quiero mucho Y no sé qué tanto Entonces pues yo sí me puse nervioso El problema aquí fue Que cuando yo me doy la vuelta Y veo a mis amigos Me están viendo así ¿Por qué? Porque estos pendejos Creyeron Que bueno Es que creyeron Porque puede creer todo el mundo Como soy una mierda de persona Pudieron creer Que insulté al niño Porque ellos creían eso Creyeron Que ese niño Pobre niño Tenía como unos 10 años Ellos creyeron Que le dije algo Que le hirió sus sentimientos Y se puso a llorar Y yo coño No soy tan mala persona Bueno sí Pero no soy tan mala persona Con los suscriptores Es una anécdota Que me gusta mucho Porque pues estuvo graciosa Porque creen Hasta que voy a insultar A diestra y siniestra a la gente Y pues no De ahí en más No tengo tantas historias Con suscriptores El día 15 de la convivencia Casi me lleva a la policía Pero no fue por nada Porque pues como estaba firmando Y algunos que querían Que le rayara pues el brazo O la mano o algo Creían que estaba haciendo tatuajes Y me quería llevar a la policía Aparte pues si fue bastante gente Entonces se acumuló mucho Y pues el alboroto No le gusta a los policías Porque tienen un alboroto En su cola Como se cogen entre ellos Pues más o menos así Y creo que de ahí Ya no tengo nada Lo conocido Me tomas una foto Me firmas Etcétera Etcétera No pasa nada Y a lo mucho Cada vez que voy a un evento Evento ya grandecito Donde suelen ir los friki placeros Que su menjurge corporal Apesta a rayos Apesta a mierda Porque si estos chicos Parece que un día antes Del evento Ellos guardan todo su sudor Durante todo el año Y se bañan con él Se cocen con su propio jugo Para hacer mierda Literal Para oler a caca Y ustedes no me pueden negar Es que hay unos que huelen muy feo Y pues me ha tocado Que suscriptores Con todo respeto Pues huelan a eso Huelan a Maggie Con basura Junto con caca Y junto a Silver O sea borracho muerto Y este es un consejo Que yo les doy No porque sea yo Sino en cualquier lugar Bañense Si van a salir a su casa Bañense coño Pero bueno Empezamos hablando de pendejos Y luego terminamos hablando De basura Y olores corporales Que nadie quiere oler Así que mejor Nos despedimos de este video Porque si no voy a alargarme Y no le quiero alargar nada A nadie Con bombs Eso para alargarse la cosa Váyanse a ver a Windy Gil Y como llora Porque no lo invitó al rubio Pero bueno Nos vemos en un nuevo video Los links están en la descripción De todo lo que les dije al principio Por si quieren entrar al concurso Por si quieren hacerme el amor También se puede hacer eso Muy importante que me hagan eso Ahora si sin más me despido Compartan este video Obviamente este y todos Los que ven con sus amigos Para que se suscriban Y díganles que activen la campanita Porque si no su amistad Se va a romper Justo como su orto Si porque me los voy a violar Si no se suscriben Para que la Kim Pueda volver a hacer clickbait Y decir Paipong se folla A todos sus suscriptores Que sería al revés A los que no se suscriben A los que si se suscriben Su ano está intacto Se los juro A menos que su tío Ande de travesuras Y pues no, no sé Ay no ese niño Ese pinche niño rata moreno Ya me tiene hasta la madre ¿Alguien lo puede callar? Ay ya sé Nos vemos en un nuevo video Un abrazo a todos Y creo que me cambió la voz Mi precioso No sé ya Bueno nos vemos Porque si no La tercera personalidad Y la quinta Se van a empezar a pelear Los que están en mi cabeza Y eso es mejor que no pase Nos vemos Y pues adiós Adiós Orwa Arrivederchi Hasta en Bacaniaro Bacaniaro Es una grosería en japonés Creo bueno ya Nos vemos Adiós Ay ese niño Ya acabó su video Hoy le voy a dejar un dislike Porque si me gustó Pero quiero llamar su atención Con pendejadas Neta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!